Música Amigos, a lo evidente, es momento de establecer comunicación con la vicepresidenta de Nicaragua, compañera Rosario Murillo, coordinadora del Consejo de Comunicación y Ciudadanía. Muy buenas tardes, compañera, la escuchamos. Buenas tardes. Buenas tardes, compañera, la escuchamos. Muy buenas tardes, compañeras, muy buenas tardes, queridas familias de esta Nicaragua nuestra, donde vivimos la paz y el bien. Nicaragua nuestra, donde todos, todos los triunfos, todos los logros, todos los avances son del pueblo y donde todos juntos vamos adelante, por gracia de Dios. Hoy es martes 23 de noviembre, tenemos la buena nueva del 60.5% de la población total de entre dos años hasta la edad adulta vacunado con las distintas dosis de primera, la primera, segunda y las dosis de refuerzo. Tenemos también compañeros, compañeras, la buena nueva del 24, que es mañana, realizándose desde Nicaragua el foro empresarial del Gran Caribe. Estarán participando los países integrados a la Asociación del Caribe. Este foro tendrá lugar entre el 24 y 25, es decir, mañana y pasado mañana. Y ahí estamos coordinando desde Cancillería nuestro compañero ministro delegado ante el Gran Caribe, Michael Campbell. Y compañeros, compañeras, buenas nuevas. Vamos adelante con las buenas nuevas. Vamos adelante, entregando a los trabajadores, a sus familias, los recursos, los salarios de vengado con mucho esfuerzo. Reconociendo su esfuerzo, reconociendo su esfuerzo, llevando el pago puntualmente para que este diciembre sea, como todos los diciembres han venido siendo, memorables, celebrados en familia y comunidad. Y sobre todo, para nosotros como pueblo de Dios, devoto, cristiano, creyente, cristiano de verdad. Nuestras navidades son también la renovación del compromiso con Cristo Jesús, que debe renacer en nuestros corazones como príncipe de la paz, del bien, de la convivencia fecunda, armoniosa, feliz en los hogares, en las comunidades y entre las familias nicaragüenses. Cristo Jesús, nuestro príncipe de Cristo Jesús, nuestro príncipe, nuestro rey, que aquí vive y reina. Y estos días próximos tenemos la inauguración de los altares, las novenas, las purísimas, nuestra madre María, que reverenciamos. En alto le cantamos a María Santísima, victoria, victoria, María triunfó. Miércoles primero el Minza, jueves dos el Miner y viernes tres todas las otras instituciones. Y luego, compañeros, compañeras, tenemos también los proyectos municipales, las calles, las viviendas en Condega, Pueblo Nuevo, Masaya, La Concepción, Altagracia, Jalapa, Managua, Rivas, Rancho Grande, Caminos, San Ramón, Mozonte, La Concordia, Caminos y Agua Potable. También redes de agua potable en nuestro pueblo, allá en Niquinón, saludos a la familia, abrazos a la familia, ese pueblo querido, cuna de nuestro general. Juegos infantiles, calles nuevas en Villalcarmen, el Jicaral, cuatro parques que se entregan a la comunidad, canchas en Tipitapa, en Laguna y Perla, Centro de Salud, Perla María Noruri, en Chichigalpa, el CDI Mi Bebecito, en el barrio Concepción, entregado a la comunidad, rehabilitado. Y en la reinada, mal paisillo, 18 módulos sanitarios en el barrio Pancasán. Luego el avance en el realejo, en Río Blanco, son estadios, viviendas, parques que van a ser entregados en los próximos días en esta Navidad memorable, de victorias, de triunfo de Cristo Jesús. ¿A través de qué? Del esfuerzo que hacemos todos los días, la familia, para vivir en trabajo y paz, para vivir la alegría del cristiano, de la cristiana, de verdad, que sabemos que el amor todo puede y el amor todo vence. Esencia, esencia, aprendizaje de nuestra fe y nuestra confianza en el Padre Celestial y en Cristo Jesús, que nace y renace y renace en nuestros corazones y en nuestra vida. Y tenemos también, compañeros, 235 calles mejoradas que entregan las alcaldías en El Rama, Blufi, La Reina, Garriba, Rosita, San Rafael del Norte, Tipitapa, Nagarote, Chinandega, Huigalpa, Santo Tomás, Siona, Chichigalpa, Nueva Guinea, León, La Libertad, Buaco y Somotillo. El programa nacional de calles para el pueblo 5.000 este año se han restaurado, se han reparado, se han hecho nuevas y entregándolas a las familias que merecen lo mejor. Tenemos también carretera de concreto hidráulico, inaugurándose hoy en la entrada principal del municipio de Ciuna. Allá está nuestro ministro, el compañero general Oscar Mojica, entregando la entrada a Ciuna, entregándola a las familias en alegría y esperanza. Enacal mejora capacidad ante incidencia, es decir, poder responder más rápido sistemas de agua potable en todo el país, equipos nuevos, 1.500 accesorios para reparar rápidamente las tuberías. La inversión es de 8 millones de cordobas y tenemos también compañeros, compañeras, mañana miércoles, obras para reemplazar la cubierta de techo y dar mantenimiento de la estructura en el hospital a mitad Japón, en la ciudad de Granada, histórica y hermosa ciudad de Granada. La quemaron, la quemaron en otro siglo y los descendientes del incendiario William Walker la quemaron en el 2018. Pero ya está bonita, limpia, restaurada, hermosa, luciendo su gala para las familias de Granada y para las familias visitantes de aquí y de allá. Tenemos también Centro de Salud Gaspar García Labiana en San Juan del Sur, inaugurándose el mejoramiento y entrega de donación de materiales e insumos médicos al Hospital Héroes y Mártires de San José de las Mulas en la Dalia, Matagalpa, por el organismo Red Arcoírez, que contribuyó y recordemos que en Matihuahua vamos a estar inaugurando el Hospital Dorotea Granada el día 25. 25. Mujer valiente, mujer aguerrida, promotora de paz, de salud, de bienestar, compañera Dorotea Granada, tu nombre está en ese centro de salud. Vos que te has dedicado a promover salud, vida, fuerza, todos los días de tu existencia. Tenemos también compañeros, compañeras, inauguración del séptimo foro internacional, aquí está, de tecnología, de televisión educativa y de tecnología. Ese es un foro que realiza año con año, el canal C, el séptimo foro. Un encuentro que propice el intercambio de experiencias y conocimientos en la televisión educativa a nivel iberoamericano. Especialistas de Argentina, México, Colombia, Cuba, Guatemala, Costa Rica, Puerto Rico, España, Honduras, El Salvador, Panamá y Bolivia están participando. Es un evento que se lleva a cabo de manera semipresencial y estamos hablando ahí de tantas propuestas, programas, proyectos para desarrollar la educación como bien público y como derecho de todos para garantizar futuro, para garantizar futuro, innovación, avance, retos que asumimos en la esperanza de ir adelante cumpliendo esos retos, plataformas, plataformas virtuales, televisión educativa en tiempos de pandemia y pospandemia, prácticas exitosas, nuevos retos. Continuamos fortaleciendo el ámbito de intercambio y aprendizaje desde la educación. Tenemos también compañeros, compañeras de escuelas que se entregan en la comunidad cara, desembocadura del Río Grande, Costa Caribe Sur, en la comunidad, en las cruces, comunidad del mismo nombre, de Mozonte, Nueva Segovia, 20 millones de inversión, inaugurando, entregando a las familias obras de infraestructura y de equipamiento escolar. Y también en la conquista Carazo, municipio libre de empirismo docente, celebrando con los maestros y maestras, contentos de ir avanzando en su formación profesional. También compañeros, compañeras, tenemos cursos para 6.900, casi 7.000 protagonistas, productores y dueños de emprendimientos turísticos y de agroindustrias desde el INATEC. Están estableciéndose, avanzando más bien, desde el INATEC. Tenemos también compañeros, compañeras, los planes de nuestra Policía Nacional, las inauguraciones de esta semana, relanzamiento de la Comisaría de la Mujer en San Francisco del Norte, Chinandega, y en Diriomo, la Unidad de Seguridad Ciudadana. Luego tenemos títulos de propiedad que estamos entregando hoy martes en Esteli, Chinandega, Somoto, Santa Lucía, San Lorenzo, Santa Lucía, Huaco, San Lorenzo, Huaco, Santo Tomás, y Villa Sandino. Estamos entregando 500 títulos también en El Coral, Cucrajil y Blufin. Adelante, con la seguridad jurídica, tranquilidad y alegría para la familia. Queremos dar la bienvenida al señor hermano Iván Yuep Yun Li, nuevo embajador de China-Taiwán en nuestro país. Hoy a las 3 de la tarde, el embajador Iván Yuep Yun Li estará entregando sus copias de estilo al compañero canciller Denis Moncada. Bienvenido él y toda su familia. Tenemos también, compañeros, compañeras, conciertos nacionales, festival Rafael Gastón Pérez. Domingo 28 en Esteli, domingo 5 en el Teatro Municipal José de la Cruz Mena de León, en Esteli el 28 en el Teatro Municipal Felipe Urrutia. Y el domingo 12 de diciembre, día de Santa María de Guadalupe, en el Teatro Nacional Rubén Darío. Felicitaciones al Canal 6 por este concurso que ya se ha vuelto un clásico de la música. Rafael Gastón Pérez, 2021, y a todos los artistas participantes. Amor y esperanza, creatividad, grandes triunfos. Tenemos también, compañeros, compañeras, videoconferencias, sin número de videoconferencias, realizándose hoy desde distintas organizaciones y organismos. La Organización de Aduanas, también tenemos la ONU para Medio Ambiente, ONU para la Alimentación y la Agricultura, Comisión Económica Cepal para América Latina y el Caribe, con CONACIT, Consejos Nacionales de Ciencia y Tecnología de México y del Nicaragua, conversatorio, convocado por el Instituto Interamericano del Niño, la Niña y los Adolescentes, tratando el tema de intercambio para prevenir casos de sustracción internacional de menores, entre otros, mujeres parlamentarias en la lucha contra el hambre en Mesoamérica, por ejemplo, y también el rol de los parlamentos regionales en la lucha contra el hambre en tiempos de COVID-19. Tenemos capitalización a familias emprendedoras en León y Telica, con 4 millones para distintos negocios, emprendimiento de producción, comercialización de cerdos, pollos de engorde, todo lo que llega a nuestras mesas de sembrina. Luego tenemos también cuatro infraestructuras para ordeño limpio y manejo ganadero, crianza de aves, procesamiento de lácteos, capitalizados con el programa alimentario de emergencia e inversión, un millón en Matagalpa, Carazo y Celaya Central, y cornos de plátano y plantas de naranja agria para productores, protagonistas que mejoran y diversifican su producción aquí en Managua. En el año pasado, inauguramos el stand de café y cacao en la casona del café en los próximos días. Hoy, mañana miércoles 24 a las 5 de la tarde, felicitaciones. Usura cero entrega crédito a 600 protagonistas, 180 grupos solidarios, 12 municipios del país. Adelante, fortaleciendo capacidades con financiamiento que respalda el talento y la precisamente disposición de trabajo y paz de la familia en nuestra Nicaragua. Bonos tecnológicos de semilla para pantes, 5.000 bonos entregándose el día de hoy. Hoy, injertos en frutales, certámenes departamentales, hoy en el Parque de Ferias de la Concepción, de Masái y de San Marcos, se reconocen y premian las mejores experiencias de injertos, de frutas. Todo esto son emprendimientos, trabajo y paz para la familia. Tenemos también, compañeros, compañeras, el informe de la producción de hortalizas en el periodo de mayo-noviembre de 2021. Esto es del crecimiento del 9%. Tenemos una producción de casi un millón de quintales, 23.2% superior. Esto es en Papa, en Chiltoma también están los datos. Vamos a compartirlos, pero son datos que nos reflejan el éxito de nuestra producción. ¿Y cuál es el éxito? El trabajo, la abnegación, la dedicación de los productores en nuestra Nicaragua. Aquí vamos a estar compartiendo esos datos. Tenemos también al compañero Salvador Manzel que nos informa que en la comunidad esperanza arriba, así vivimos. Con la esperanza en alto del municipio de Murra, 180 hermanos y hermanas en 50 hogares estrenan energía eléctrica con una inversión de 3 millones de cordobales de Marena. Presentamos planes de reducción del uso de mercurio en la minería. El día de hoy también conformamos comités para el manejo colaborativo de conservación del Parque Nacional Cerro Zaslaia, en Ciuna. Y en Huigalpa, el Comité para el Área Protegida Serranía de Amerrisque. Nuevos ocriaderos inaugurándose en Chinotega, Carulo Exotics. Qué expone, qué reproduce, boas, culebras, culebramica, culebrachatilla, araña picacaballo, tarántula cebra. Qué interesante. Debe ser una experiencia de mucho aprendizaje. Socriadero en Chinotega, Carulo Exotics. Y también el Narango en Chinandega. Que tienen ahí conejo y también iguana verde en el socriadero El Cacao. Y en Tipitapa, en el socriadero Fuente de Vida, iguana verde. Estamos y vamos adelante. Y hoy, 23 de noviembre, queremos saludar a nuestro compañero, hermano, querido hermano Nicolás Maduro, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, que cumple año. Y le hemos enviado este mensaje lleno de amor, lleno de espíritu. Querido Nicolás, la Providencia te regala tanta vida, tantas realizaciones y tantas esperanzas en la alegría de tu pueblo que vive tiempos de justicia y paz. Nos unimos a la celebración de tu aniversario natal juntos, este y todos los días, construyendo las victorias que merecemos, que tenemos y tendremos, con fe y confianza intactas en las grandes almas, los grandes espíritus, los maestros que nos guían para trascender las miserias, la desgracia y los múltiples intentos de engañarnos cuando sabemos que nuestros caminos son de luz, vida y verdad. Felicitaciones a vos, a Cilia, a toda la familia, en abrazos de albas y auroras, porque los pueblos libres amanecemos en el corazón del cielo, que late por la victoria de este vivir que es un combate y es una gloria. hermanos, abrazos de hermanos, peregrinando la paz y el amor. Con todo el cariño, el respeto y el reconocimiento del mundo, del universo, del cosmos, saludamos a nuestro hermano Nicolás en su cumpleaños. Cada palabra en este mensaje está sustentada en el alma, en el espíritu, en el corazón invencible de las y los nicaragüenses. Compañeros, compañeras, aquí estamos y así estamos. Y vamos adelante. Somos la fuerza de un pueblo que vence. Somos trabajo y paz. Somos amor. Somos Nicaragua bendita. Siempre digna, siempre soberana, siempre libre. Adelante, compañeros y compañeras, unidos en victorias. Unidad para la prosperidad. Con un abrazo siempre, con muchos abrazos siempre, y todo el cariño, el respeto y el reconocimiento a nuestro gran pueblo. Ese respeto, ese cariño y ese reconocimiento que crece cada día. Adelante, compañeros, es nuestro el pormelito.